¿Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula? Frigdrich Nietzsche. Historia de un error. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, él vive en ese mundo, es ese mundo. La forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Transcripción de la tesis, yo, Platón, soy la verdad. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, al pecador que hace penitencia. Progreso de la idea, ésta se vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensible, se convierte en una mujer, se hace cristiana. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero ya en cuanto pensando, un consuelo, una obligación, un imperativo. En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el escepticismo, la idea, sublimizada, pálida, nórdica, conixburgense. El mundo verdadero inasequible. En todo caso, inalcanzado. Y en cuanto inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, obligante, a que podría obligarnos algo desconocido. Mañana gris. Primer bostezo de la razón canto del gallo del positivismo. El, mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una idea refutada, eliminémosla. Día claro, desayuno, retorno del bon sens y de la jovialidad, rubor avergonzado de Platón, ruido endiablado de todos los espíritus libres. Hemos eliminado el mundo verdadero, ¿qué mundo ha quedado, coma acaso el aparente? No, al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente. Mediodía, instante de la sombra más corta, final del error más largo, punto culminante de la humanidad, incipit Zaratustra. Crepúsculo de los ídolos. La razón en la filosofía. Me pregunta usted qué cosas son idiosincrasia en los filósofos. Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, su egipticismo. Ellos creen otorgar un honor a una cosa cuando la deshistorizan, subespecia eternae, cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales, de sus manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja, esos señores idólatras de los conceptos, cuando adoran, se vuelven mortalmente peligrosos para todo, cuando adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento son para ellos objeciones, incluso refutaciones. Lo que es no deviene, lo que deviene no es. Ahora bien, todos ellos creen, incluso con desesperación, en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué se les retiene. Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es, donde se esconde el. Engañador. Lo tenemos, gritan dichosos, es la sensibilidad. Estos sentidos, que también en otros aspectos son tan inmorales, nos engañan acerca del mundo verdadero. Moraleja, deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir, de la historia, historia, de la mentira, la historia no es más que fe en los sentidos, fe en la mentira. Moraleja, decir no a todo lo que otorga fe a los sentidos, a todo el resto de la humanidad, todo el espueblo. Ser filósofo, ser momia, representar el monótono teísmo con una mímica de sepulturero. Y, sobre todo, fuera el cuerpo, esa lamentable idea fix de los sentidos, sujeto a todos los errores de la lógica que existen, refutado, incluso imposible, aun cuando es lo bastante insolente para comportarse como si fuera real. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito. Mientras que el resto del pueblo de los filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos porque éstos mostraban pluralidad y modificación, él rechazó su testimonio porque mostraban las cosas como si tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Éstos no mienten ni del modo como creen los eleatas ni del modo como creía él, no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la sustancia, de la duración. La razón es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten. Pero Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo aparente es el único, el mundo verdadero no es más que un añadido mentiroso. Y qué sutiles instrumentos de observación tenemos en nuestros sentidos. Esa nariz, por ejemplo, de la que ningún filósofo ha hablado todavía con veneración y gratitud, es hasta este momento incluso el más delicado de los instrumentos que están a nuestra disposición, es capaz de registrar incluso diferencias mínimas de movimiento que ni siquiera el espectroscopio registra. Hoy nosotros poseemos ciencia exactamente en la medida en que nos hemos decidido a aceptar el testimonio de los sentidos, en que hemos aprendido a seguir aguzándolos, armándolos, pensándolos hasta el final. El resto es un aborto y todavía no ciencia, quiero decir, metafísica, teología, psicología, teoría del conocimiento. O ciencia formal, teoría de los signos, como la lógica, y esa lógica aplicada, la matemática. En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como problema, y también como la cuestión de qué valor tiene en general ese convencionalismo de signos que es la lógica. La otra idiosincrasia de los filósofos no es menos peligrosa, consiste en confundir lo último y lo primero. Ponen al comienzo, como comienzo, lo que viene al final, por desgracia, pues no debería siquiera venir. Los conceptos supremos, es decir, los conceptos más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora. Esto es, una vez más, sólo expresión de su modo de venerar, a lo superior no le es lícito provenir de lo inferior, no le es lícito provenir de nada. Moraleja, todo lo que es de primer rango tiene que ser causa sui. El proceder de algo distinto es considerado como una objeción, como algo que pone en entredicho el valor. Todos los valores supremos son de primer rango, ninguno de los conceptos supremos, lo existente, lo incondicionado, lo bueno, lo verdadero, lo perfecto, ninguno de ellos puede haber devenido, por consiguiente tiene que ser causa sui. Mas ninguna de esas cosas puede ser tan poco desigual una de otra, no puede estar en contradicción consigo misma. Con esto tienen los filósofos su estupendo concepto Dios. Lo último, lo más tenue, lo más vacío es puesto como lo primero, como causa en sí, como en realisimum. Que la humanidad haya tenido que tomar en serio las dolencias cerebrales de unos enfermos tejedores de telarañas. Y lo ha pagado caro. Contrapongamos a esto, por fin, el modo tan distinto como nosotros, digo nosotros por cortesía, vemos el problema del error y de la apariencia. En otro tiempo se tomaba la modificación, el cambio, el devenir en general como prueba de apariencia, como signo de que ahí tiene que haber algo que nos induce a error. Hoy, a la inversa, en la exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, duración, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en el error, necesitados al error, aun cuando, basándonos en una verificación rigurosa, dentro de nosotros estemos muy seguros de que es ahí donde está el error. Ocurre con esto lo mismo que con los movimientos de una gran constelación, en estos el error tiene como abogado permanente a nuestro ojo, allí a nuestro lenguaje. Por su génesis el lenguaje pertenece a la época de la forma más rudimentaria de psicología, penetramos en un fetichismo grosero cuando adquirimos conciencia de los presupuestos básicos de la metafísica del lenguaje, dicho con claridad, de la razón. Ese fetichismo ve en todas partes agentes y acciones, cree que la voluntad es la causa en general, cree en el yo, cree que el yo es un ser, que el yo es una sustancia, y proyecta sobre todas las cosas la creencia en la sustancia yo, así es como crea el concepto cosa. El ser es añadido con el pensamiento, es introducido subrepticiamente en todas partes como causa, del concepto yo es del que se sigue, como derivado, el concepto ser. Al comienzo está ese grande y funesto error de que la voluntad es algo que produce efectos, de que la voluntad es una facultad. Hoy sabemos que no es más que una palabra. Mucho más tarde, en un mundo mil veces más ilustrado, llegó a la conciencia de los filósofos, para su sorpresa, la seguridad, la certeza subjetiva en el manejo de las categorías de la razón, ellos sacaron la conclusión de que esas categorías no podían proceder de la empiria, la empiria entera, decían, está, en efecto, en contradicción con ellas. ¿De dónde proceden, pues? Y tanto en India como en Grecia se cometió el mismo error, nosotros tenemos que haber habitado ya alguna vez en un mundo más alto, en lugar de en un mundo mucho más bajo, lo cual habría sido la verdad, nosotros tenemos que haber sido divinos, pues poseemos la razón. De hecho, hasta ahora nada ha tenido una fuerza persuasiva más ingenua que el error acerca del ser, tal como fue formulado, por ejemplo, por los eleatas, ese error tiene en favor suyo, en efecto, cada palabra, cada frase que nosotros pronunciamos. También los adversarios de los eleatas sucumbieron a la seducción de su concepto de ser, entre otros demócrito, cuando inventó su átomo. La razón en el lenguaje, oh, qué vieja hembra engañadora. Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. Se me estará agradecido si condenso un conocimiento tan esencial, tan nuevo, en cuatro tesis, así facilito la comprensión, así provoco la contradicción. Primera tesis. Las razones por las que este mundo ha sido calificado de aparente fundamentan, antes bien, su realidad, otra especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable. Segunda tesis. Los signos distintivos que han sido asignados al ser verdadero de las cosas son los signos distintivos del no ser, de la nada, a base de ponerlo en contradicción con el mundo real es cómo se ha construido el mundo verdadero, un mundo aparente de hecho, en cuanto es meramente una ilusión óptico-moral. Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de otro mundo distinto de este no tiene sentido, presuponiendo que no domine en nosotros un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo frente a la vida, en este último caso tomamos venganza de la vida con las fantasmagorías de otra vida distinta de ésta, mejor que ésta. Cuarta tesis. Dividir el mundo en un mundo verdadero y en un mundo aparente, ya sea al modo del cristianismo, ya sea al modo de Kant en última instancia, un cristiano alevoso, es únicamente una sugestión de la decadence, un síntoma de vida descendente. El hecho de que el artista estime más la apariencia que la realidad no constituye una objeción contra esta tesis. Pues la apariencia significa aquí la realidad una vez más, sólo que es eleccionada, reforzada, corregida. El artista trágico no es un pesimista, dice precisamente si incluso a todo lo problemático y terrible, es dionisíaco. Tradi. Sánchez Pascual. Alianza Editorial. Los cuatro grandes errores. 1. Error de la confusión de la causa con la consecuencia. No hay error más peligroso que confundir la consecuencia con la causa, yo lo, llamo la auténtica corrupción de la razón. Sin embargo, ese error es uno de los hábitos más viejos y más jóvenes de la humanidad, entre nosotros está incluso santificado, lleva el nombre de, religión, de, moral. Toda tesis formulada por la religión y la moral lo contiene, los sacerdotes y los legisladores morales son los autores de esa corrupción de la razón. Voy a aducir un ejemplo, todo el mundo conoce el libro del famoso Cornaro, en el que éste recomienda su escasa dieta como receta para una vida larga y feliz también virtuosa. Pocos libros han sido tan leídos, todavía hoy se lo imprime anualmente en Inglaterra en muchos miles de ejemplares. Yo no dudo de que es difícil que un libro exceptuada, corno es obvio, la Biblia haya causado tanto daño, haya acortado tantas vidas como esta curiosa obra, también intencionada. Razón de eso, la confusión de la consecuencia con la causa. Aquel probo italiano veía en su dieta la causa de su larga vida, cuando en realidad la condición previa de una vida larga, la lentitud extraordinaria del metabolismo, el gasto exiguo, era su escasa dieta. Él no era libre de comer poco o mucho su frugalidad no era una, voluntad libre, se ponía enfermo cuando comía más. Pero, a quien no sea una carpa, comer normalmente no solo le viene bien, sino que le es necesario. Un docto de nuestros días, con su gasto de fuerza nerviosa, se arruinaría con el régime de Cornaro. Crede experto. 2. La fórmula más general que subyace a toda religión y a toda moral dice, haz esto y aquello, no hagas esto y aquello, así serás feliz. En otro caso. Toda moral, toda religión es ese imperativo, yo denomino el gran. Pecado original de la razón, la sinrazón inmortal. En mi boca esa fórmula se transforma su contraria primer ejemplo de mí, transvaloración de todos los valores, un hombre bien constituido, un, feliz, tiene que realizar ciertas acciones y recela instintivamente de otras, lleva a sus relaciones con los hombres y las cosas el orden que él representa fisiológicamente. Dicho en una fórmula, su virtud es consecuencia de su felicidad. Una vida larga, una descendencia numerosa no son la recompensa de la virtud, la virtud misma es, más bien, aquel retardamiento del metabolismo que, entre otras cosas, lleva también consigo una vida larga, una descendencia numerosa, en suma el cornarismo. La iglesia y la moral dicen, una estirpe, un pueblo se arruinan a causa del vicio y del lujo. Mi razón restablecida dice, cuando un pueblo sucumbe, cuando degenera fisiológicamente, tal cosa tiene como consecuencia el vicio y el lujo es decir, la estímulos cada vez más fuertes y frecuentes, como los que conoce toda naturaleza agotada. Este joven se vuelve prematuramente pálido y mustio. Sus amigos dicen, de ello tiene la culpa esta y aquella enfermedad. Yo digo, el hecho de que se haya puesto enfermo, el hecho de que no haya resistido a la enfermedad fue ya consecuencia de una vida empobrecida, de un agotamiento hereditario. El lector de periódicos dice, con tal error ese partido se arruina. Mi política superior dice, un partido que comete tales errores está acabado ya no posee su seguridad instintiva. Todo error, en todo sentido, es consecuencia de una degeneración de los instintos, de una disgregación de la voluntad, con esto queda casi definido lo malo das estlecte, todo lo bueno es instinto y, por consiguiente, fácil, necesario, libre. El esfuerzo es una objeción, el dios es típicamente distinto del héroe en mi lenguaje, los pies ligeros, primer atributo de la divinidad. 3. Error de una causalidad falsa. En todo tiempo se ha creído saber que es una causa, más de donde sacábamos nosotros nuestro saber, o, más exactamente, nuestra creencia de tener ese saber. Del ámbito de los famosos, hechos internos, ninguno de los cuales ha demostrado hasta ahora ser un hecho. Creíamos que, en el acto de la voluntad, nosotros mismos éramos causas, opinábamos que, al menos aquí, sorprendíamos en el acto a la causalidad. De igual modo, tampoco se ponía en duda que todos los antecedente a de una acción, sus causas, había que buscarlos en la conciencia y que en ella los hallaríamos de nuevo si los buscábamos, como, motivos, de lo contrario, en efecto, no habríamos sido libres para realizar la acción, responsables de ella. Finalmente, quién habría discutido que un pensamiento es causado, que el yo causa el pensamiento. De estos tres, hechos internos, con los que la causalidad parecía quedar garantizada, el primero y más convincente es el de la voluntad como causa, la concepción de una conciencia, espíritu, como causa, y, más tarde, también la del yo el, sujeto, como causa nacieron simplemente después de que la voluntad había establecido ya la causalidad como dada, como una empiria. Entretanto hemos pensando mejor las cosas. Hoy no creemos ya una sola palabra de todo aquello. El, mundo interno, está lleno de fantasmas y de fuegos, fatuos, la voluntad es uno de ellos. La voluntad no mueve ya nada, por consiguiente, tampoco aclara ya nada simplemente acompaña a los procesos, también puede faltar. El llamado, motivo, otro error. Simplemente un fenómeno superficial de la conciencia, un accesorio del acto, que más bien encubre que representa los antecedencia de éste. Y nada digamos del yo. Se ha convertido en una fábula, en una ficción, en un juego de palabras, ha dejado totalmente de pensar, de sentir y de querer. ¿Qué se sigue de aquí? No existen en modo alguno causas espirituales. Toda la presunta empiria de las mismas se ha ido al diablo. Esto es lo que se sigue de aquí. Y nosotros habíamos abusado gentilmente de aquella, empiria, habíamos creado, basándonos en ella, el mundo como un mundo de causas, como un mundo de voluntad, como un mundo de espíritus. La psicología más antigua y más prolongada actuaba aquí, no ha hecho ninguna otra cosa, todo acontecimiento o era para ella un acto, todo acto, consecuencia de una voluntad, el mundo se convirtió para ella en una pluralidad de agentes, a todo acontecimiento se le imputó un agente un, sujeto. El hombre ha proyectado fuera de sí sus tres, hechos internos, aquello en lo que él más firmemente creía, la voluntad, el espíritu, el yo, el concepto de ser lo extrajo del concepto de yo, puso las, cosas, como existentes guiándose por su propia imagen, por su concepto del yo como causa. ¿Cómo puede extrañar que luego volviese a encontrar siempre en las cosas tan sólo aquello que él había escondido dentro de ellas? La cosa misma, dicho una vez más, el concepto de cosa, mero reflejo de la creencia en el yo como causa. E incluso el átomo de ustedes, señores mecanicistas y físicos, cuánto error, cuánta psicología rudimentaria perduran todavía en su átomo. Para no decir nada de la, cosa en sí, de lo rendum pudendum de los metafísicos. El error del espíritu como causa, confundido con la realidad. Y convertido en medida de la realidad y denominado Dios. 4. Error de las causas imaginarias. Para partir del sueño, a una sensación determinada, surgida, por ejemplo, a consecuencia de un lejano disparo de cañón, se le imputa retrospectivamente una causa a menudo, toda una pequeña novela, en la que precisamente el que sueña es el personaje principal. La sensación, entre tanto, perdura, en una especie de resonancia, aguarda, por así decirlo, hasta que el instinto causal le permite pasar a primer plano, ahora ya no como un azar, sino como un sentido. El disparo de cañón se presenta de una forma causal, en una inversión aparente del tiempo. Lo posterior, la motivación, es vivido antes, a menudo con cien detalles que transcurren como de manera fulminante, el disparo viene después. ¿Qué ha ocurrido? Las representaciones que fueron engendradas por una situación determinada son concebidas erróneamente como causa de la misma. De hecho cuando estamos despiertos actuamos también así. La mayoría de nuestros sentimientos generales toda especie de obstáculo, presión, tensión, explosión en el juego y contrajuego de los órganos, como en especial el estado del nervus simpaticus, excitan nuestro instinto causal, queremos tener una razón de encontrarnos de este y de aquel modo, de encontrarnos bien o encontrarnos mal. Jamás nos basta con establecer el hecho de que nos encontramos de este y de aquel modo, no admitimos ese hecho, no cobramos conciencia de él, hasta que hemos dado una especie de motivación. El recuerdo, que en tal caso entra en actividad sin saberlo nosotros, evoca estados anteriores de igual especie, así como las interpretaciones causales fusionadas con ellos, no la causalidad de los mismos. Desde luego la creencia de que las representaciones, los procesos conscientes concomitantes han sido las causas, es evocada también por el recuerdo. Surge así una habituación a una interpretación causal determinada, la cual obstaculiza en verdad una investigación de la causa e incluso la excluye. 5. Aclaración psicológica de esto. El reducir algo desconocido a algo conocido alivia, tranquiliza, satisface, proporciona, además, un sentimiento de poder. Con lo desconocido vienen dados el peligro, la inquietud, la preocupación, el primer instinto acude a eliminar esos estados penosos. Primera axioma, una aclaración cualquiera es mejor que ninguna. Como en el fondo se trata tan sólo de un querer desembarazarse de representaciones opresivas, no se es precisamente riguroso con los medios de conseguirlo, la primera representación con la que se aclara que lo desconocido es conocido hace tanto bien que se la, tiene por verdadera. Prueba del placer, de la fuerza, como criterio de verdad. Así, pues, el instinto causal está condicionado y es excitado por el sentimiento de miedo. El, ¿por qué? Debe dar, si es posible, no tanto la causa por ella misma cuanto, más bien, una especie de causa, una causa tranquilizante, liberadora, aliviadora. El que quede establecido como causa algo ya conocido, vivido, inscrito en el recuerdo, es la primera consecuencia de esa necesidad. Lo nuevo, lo no vivido, lo extraño queda excluido como causa. Se busca, por tanto, como causa, no sólo una especie de aclaraciones, sino una especie escogida y privilegiada de aclaraciones, aquellas con las que de manera más rápida, más frecuente, queda eliminado el sentimiento de lo extraño, nuevo, no vivido, las aclaraciones más habituales. Consecuencia, una especie de posición de causas prepondera cada vez más, se concentra en un sistema y sobresale por fin como dominante, es decir, sencillamente excluyente de otras causas y aclaraciones. El banquero piensa enseguida en el, negocio, el cristiano, en el, pecado, la muchacha, en su amor. 6. El ámbito entero de la moral y la religión cae bajo este concepto de las causas imaginarias. Aclaración, de los sentimientos generales desagradables. Están condicionados por seres que no son hostiles espíritus malvados, el caso más famoso, la errónea intelección de las histéricas como brujas. Están condicionados por acciones que no pueden ser dadas por buenas el sentimiento del, pecado, de la, pecaminosidad, imputado a un malestar fisiológico, la gente encuentra siempre razones de estar descontenta de sí misma. Están condicionados como castigos, como expiación de algo que no deberíamos haber hecho, que no deberíamos haber sido generalizado de forma impudente por Schopenhauer en una tesis en la que la moral aparece como lo que es, como una auténtica envenenadora y calumniadora de la vida, todo gran dolor, sea corporal, sea espiritual, enuncia lo que merecemos, pues no nos podría sobrevenir si no lo mereciésemos. El mundo como voluntad y representación. Están condicionados como consecuencias de acciones irreflexivas, que han salido mal, los afectos, los sentidos, puestos como causa, como, culpables, malestares fisiológicos interpretados, con ayuda de otros malestares, como, merecidos. Aclaración, de los sentimientos generales agradables. Están condicionados por la confianza en Dios. Están condicionados por la conciencia de acciones buenas la denominada, buena conciencia, un estado fisiológico que a veces es tan semejante a una digestión feliz que se confunde con ella. Están condicionados por el resultado feliz, de empresas, falacia ingenua, el resultado feliz de una empresa no le produce en modo algunos sentimientos generales agradables a un hipocondríaco o a un pascal. Están condicionados por la fe, la caridad, la esperanza, las virtudes cristianas. En verdad, todas estas presuntas aclaraciones son estados derivados y, por así decirlo, traducciones de sentimientos de placer o de displeirse a un dialecto falso, se está en estado de esperar porque el sentimiento fisiológico básico vuelve a ser fuerte y rico, se confía en Dios porque el sentimiento de plenitud y de fuerza le proporciona a uno calma. La moral y la religión caen en su integridad bajo la psicología del error, en cada caso particular son confundidos la causa y el efecto, o la verdad es confundida con el efecto de lo creído como verdadero, o un estado de conciencia es confundido con la causalidad de ese estado. 7. Error de la voluntad libre. Hoy no tenemos ya compasión alguna con el concepto de, voluntad libre, sabemos demasiado bien lo que es la más desacreditada artimaña de teólogos que existe, destinada a hacer, responsable, a la humanidad en el sentido de lo teólogos, es decir, a hacerla dependiente de ellos. Voy exponer aquí tan solo la psicología de toda atribución de responsabilidad. En todo lugar en que se anda a la busca de responsabilidad suele ser el instinto de querer castigar y griega juzgar el que anda en su busca. Se ha despojado de su inocencia al devenir cuando este o aquel otro modo de ser es atribuido a la voluntad, a las intenciones, a los actos de la responsabilidad, la doctrina de la voluntad ha sido inventada esencialmente con la finalidad de castigar, es decir, de querer encontrar culpables. Toda la vieja psicología de la voluntad, tiene su presupuesto en el hecho de que sus autores, los sacerdotes colocados en la cúspide de las viejas comunidades, querían otorgarse el derecho de imponer castigos, querían otorgarle a Dios ese derecho. A los seres humanos se los imagino, libres, para que pudieran ser juzgados, castigados, para que pudieran ser culpables, por consiguiente, se tuvo que pensar que toda acción era querida, y que el origen de toda acción estaba situado en la conciencia con lo cual el más radical fraude in situ logicis quedó convertido en principio de la psicología misma. Hoy que hemos ingresado en el movimiento opuesto a aquel, hoy que sobre todo nosotros los inmoralistas intentamos, con todas nuestras fuerzas, expulsar de nuevo del mundo el concepto de culpa y el concepto de castigo y depurar de ellos la psicología, la historia, la naturaleza, las instituciones y sanciones sociales, no hay a nuestros ojos adversarios más radicales que los teólogos, los cuales, con el concepto de orden moral del mundo, continúan infectando la inocencia del devenir por medio. del. castigo, y la, culpa. El cristianismo es una metafísica del verdugo. 8. ¿Cuál puede ser nuestra única doctrina? Que al ser humano nadie le da sus propiedades, ni Dios, ni la sociedad, ni sus padres y antepasados, ni el mismo, el sinsentido de esta noción que aquí acabamos de rechazar ha sido enseñado como, libertad inteligible, por Kant, acaso ya también por Platón. Nadie es responsable de existir, de estar hecho de este o de aquel modo, de encontrarse en estas circunstancias, en este ambiente. La fatalidad de su ser no puede ser desligada de la fatalidad de todo lo que fue y será. Él no es la consecuencia de una intención propia, de una voluntad, de una finalidad, con él no se hace el ensayo de alcanzar un, ideal de hombre, o un, ideal de felicidad, o un, ideal de moralidad, es absurdo querer echar a rodar su ser hacia una finalidad cualquiera. Nosotros hemos inventado el concepto, finalidad, en la realidad falta la finalidad. Se es necesario, se es un fragmento de fatalidad, se forma parte del todo, se es en el todo, no hay, nada que pueda juzgar, medir, comparar, condenar nuestro ser, pues esto significaría juzgar, parar, condenar el todo. Pero no hay nada fuera del todo. Que no se haga ya responsable a nadie, que no sea lícito atribuir el modo de ser a una causa prima, que el mundo no sea una unidad ni como sensorium ni como, espíritu, solo esto es la gran liberación, solo con esto queda restablecida otra vez la inocencia del devenir. El concepto, Dios, ha sido as la gran objeción contra la existencia. Nosotros negamos a Dios, negamos la responsabilidad en Dios, solo así redimimos al mundo. Friedrich Nietzsche. Tradi. A Sánchez Pascual. Lo que debo a los antiguos. Para concluir, una palabra sobre aquel mundo para penetrar en el cual yo he buscado accesos, para penetrar en el cual acaso yo haya encontrado un acceso nuevo el mundo antiguo. Mi gusto, que tal vez sea la antítesis de un gusto tolerante, también aquí está lejos de decir sí en bloque, en general no le gusta decir sí, algo más le gusta decir no, lo que más le plays es no decir absolutamente nada. Esto se aplica a culturas enteras, se aplica a libros, se aplica también a lugares y paisajes. En el fondo son poquísimos los libros antiguos que cuentan en mi vida, entre ellos no están los más famosos. Mi sentido del estilo, del epigrama como estilo, se despertó casi de manera instantánea al contacto con Salustio. No he olvidado el asombro de mi venerado profesor Corsen cuando tuvo que dar la nota más alta de todas a su peor latinista, de un solo golpe estuve yo a punto. Prieto, riguroso, con la mayor sustancia posible en el fondo, una fría malicia contra la, palabra bella, también contra el, sentimiento bello, en esto me adiviné a mí mismo. Se reconocerá en mí, y ello incluso en mi Zaratustra, una ambición muy seria de lograr un estilo romano, una ere perennius en el estilo. Lo mismo me pasó en mi primer contacto con Horacio. Hasta hoy no he sentido con ningún poeta aquel mismo arrobamiento artístico que desde el comienzo me proporcionó una oda horaciana. Lo que aquí se ha alcanzado es algo que, en ciertos idiomas, ni siquiera se lo puede querer. Ese mosaico de palabras, donde cada una de ellas, como sonoridad, como lugar, como concepto, derrama su fuerza a derecha y a izquierda y sobre el conjunto, ese mínamam en la extensión y el número de signos, ese máximam, logrado de ese modo, en la energía de los signos, todo eso es romano y, si se me quiere creer, aristocrático par excellence. En comparación con ello el resto entero de la poesía se transforma en algo demasiado popular, en mera charlatanería sentimental. A los griegos no les debo en modo alguno impresiones tan fuertes como esas, y, para decirlo derechamente, ellos no pueden ser para nosotros lo que son los romanos. De los griegos no se aprende, su modo de ser es demasiado extraño, es también demasiado fluido para causar un efecto imperativo, un efecto, clásico. ¿Quién habría aprendido jamás a escribir de un griego? ¿Quién lo habría aprendido jamás sin los romanos? No se me ponga la objeción de Platón. En relación con Platón yo soy un escéptico radical, y nunca he sido capaz de estar de acuerdo con la admiración por el Platón artista, que es tradicional entre los doctos. En última instancia, aquí tengo de mi parte a los más refinados jueces del gusto entre los mismos antiguos. Platón entremezcla, a mi parecer, todas las formas del estilo, con ello es un primer decadent del estilo, tiene sobre su conciencia una culpa semejante a la de los cínicos que inventaron la satura menippea. Para que el diálogo platónico, esa especie espantosamente autosatisfecha y pueril de dialéctica, pueda actuar como un atractivo es preciso que uno no haya leído jamás buenos franceses, Fantanel por ejemplo. Platón es aburrido. En última instancia, mi desconfianza con respecto a Platón va a lo hondo, lo encuentro tan descarriado de todos los instintos fundamentales de los helenos, tan moralizado, tan cristiano anticipadamente, él tiene ya el concepto, bueno, como concepto supremo, que a propósito del fenómeno entero Platón preferiría usar, más que ninguna otra palabra, la dura expresión, patraña superior, o, si ella gusta más al oído, idealismo. Se ha pagado caro el que ese ateniense fuese a la escuela de los egipcios o de los judíos en Egipto. En la gran fatalidad del cristianismo Platón es aquella ambigüedad y fascinación que hizo posible a las naturalezas más nobles de la antigüedad el malentenderse a sí mismas y el poner el pie en el puente que llevaba hacia la, cruz. Y cuanto Platón continúa habiendo en el concepto, iglesia, en la organización, en el sistema en la praxis de la iglesia. Mi recreación, mi predilección, mi cura de todo platonismo ha sido en todo tiempo Tucídides, y, acaso, el príncipe de Maquiavelo son los más afines a mí por la voluntad incondicional de no dejarse embaucar en nada y de ver la razón en la realidad, no en la, razón, y menos aún en la moral. Del deplorable embellecimiento de los griegos con los colores del ideal, que es el premio que el joven, de formación clásica, obtiene de su adiestramiento en la enseñanza media para la vida, ninguna otra cosa cura más radicalmente que Tucídides. Hay que examinar con detalle cada una de sus líneas y descifrar sus pensamientos ocultos con igual claridad que sus palabras, hay pocos pensadores tan ricos en pensamientos ocultos. En él alcanza su expresión perfecta la cultura de los sofistas, quiero decir, la cultura de los realistas, ese inestimable movimiento en medio de la patraña de la moral y del ideal propia de las escuelas socráticas, que entonces comenzaba a irrumpir por todas partes. La filosofía griega como decadence del instinto griego, Tucídides, como la gran suma, la última revelación de aquella objetividad fuerte, rigurosa, dura, que el heleno antiguo tenía en su instinto. El valor frente a la realidad es lo que en última instancia diferencia a naturalezas tales como Tucídides y Platón, Platón es un cobarde frente a la realidad, por consiguiente, huye al ideal, Tucídides tiene dominio de sí, por consiguiente, tiene también dominio de las cosas. De ventear en los griegos, almas bellas, áureas mediocridades, y demás perfecciones, de admirar en ellos, por ejemplo, la calma en la grandeza, los sentimientos ideales, la simplicidad elevada de esa, simplicidad elevada, que es en el fondo un aniaiseria alamand, he estado yo preservado por el psicólogo que llevaba dentro de mí. Yo he visto su más fuerte instinto, la voluntad de poder, yo he visto a los griegos temblar ante la violencia indomable de ese instinto, yo he visto a todas sus instituciones brotar de medidas defensivas para asegurarse unos a otros contra su materia explosiva interior. La enorme tensión en el interior se descargaba luego en una enemistad terrible y brutal hacia el exterior, las ciudades se despedazaban unas a otras para que los habitantes de cada una de ellas encontrasen tregua de sí mismos. Se tenía necesidad de ser fuerte, el peligro se hallaba cerca, estaba al acecho en todas partes. La magnífica agilidad corporal, el temerario realismo e inmoralismo que es propio del heleno fue una necesidad, no una naturaleza. Fue una consecuencia, no existió desde el comienzo. Y con las fiestas y las artes no se quería tampoco otra cosa que sentirse a sí mismo por encima, mostrarse por encima, son medios, para glorificarse a sí mismo y a veces para inspirar miedo de sí. Juzgar a los griegos por sus filósofos, a la manera alemana, utilizar, por ejemplo, la mojigatería de las escuelas socráticas para explicar qué es, en el fondo, helénico, los filósofos son, en efecto, los decadentes del mundo griego, el movimiento de oposición al gusto antiguo, aristocrático, al instinto agonal, a la polis, al valor de la raza, a la autoridad de la tradición. Las virtudes socráticas fueron predicadas porque los griegos las habían perdido, como todos ellos eran iratabals, miedosos, inconstantes, comediantes, tenían unas cuantas razones de más para hacerse predicar la moral. No es que esto haya proporcionado alguna ayuda, pero les caen también a los decadentes las palabras y los gestos grandes. Yo fui el primero que, para comprender el instinto helénico más antiguo, todavía rico e incluso desbordante, tomé en serio aquel maravilloso fenómeno que lleva el nombre de Dioniso, el cual sólo es explicable por una demasía de fuerza. Quien profundiza en los griegos, como Jacob Burckhardt de Basilea, el más profundo conocedor de su cultura que hoy vive, se dio enseguida cuenta de que esto tenía importancia, Burckhardt añadió a su cultura de los griegos un capítulo especial sobre el mencionar lo fenómeno. Si se quiere la antítesis de esto, véase la casi regocijante pobreza de instintos mostrada por los filósofos alemanes cuando se acercan a lo dionisíaco. Sobre todo, el famoso Loubeck, que se introdujo a rastras en este mundo de estados misteriosos con la venerable seguridad de un gusano desecado entre libros, y se persuadió de que era científico siendo frívolo e infantil hasta la náusea Loubeck ha dado a entender, con gran despliegue de erudición, que propiamente ninguna de esas curiosidades tiene importancia. De hecho, dice acaso los sacerdotes comunicasen a los participantes en tales orgías algo no carente de valor, como, por ejemplo, que el vino incita al placer, que a veces el hombre vive de frutos, que las plantas florecen en la primavera, y en el otoño se marchitan. En lo que se refiere a aquella chocante riqueza de ritos, símbolos y mitos de origen orgiástico, de que el mundo antiguo pulula literalmente, Loubeck encuentra en ella una ocasión de alcanzar un grado más alto de ingeniosidad. Los griegos, dice en Aglaopamus, y, cuando no tenían otra cosa que hacer, reían, saltaban, corrían de un lado para otro, o, dado que a veces el hombre encuentra también placer en ello, se sentaban, lloraban y se lamentaban. Más tarde vinieron otros y buscaron alguna razón que explicase ese comportamiento sorprendente, y así surgieron, para explicar tales usos, aquellas innumerables leyendas festivas y mitos. Por otra parte se creyó que las bufonadas que tenían lugar en los días de fiesta formaban parte también, necesariamente, de la celebración festiva, y se las conservó como una parte imprescindible del culto, punto esta es una charlatanería despreciable, aún Loubeck no se lo tomará en serio ni un solo instante. De manera completamente distinta nos sentimos impresionados al examinar el concepto, griego, que Winkleman y Goethe se formaron, y lo encontramos incompatible con el elemento de que brota el arte dionisíaco, con el orgiasmo. De hecho yo no dudo de que, por principio, Goethe habría excluido algo así de las posibilidades del alma griega. Por consiguiente, Goethe no entendió a los griegos. Pues sólo en los misterios dionisíacos, en la psicología del estado dionisíaco se expresa el hecho fundamental del instinto helénico, su, voluntad de vida. ¿Qué es lo que el heleno se garantizaba a sí mismo con esos misterios? La vida eterna, el eterno retorno de la vida, el futuro, prometido y consagrado en el pasado, el si triunfante dicho a la vida por encima de la muerte y, del cambio, la vida verdadera como supervivencia colectiva mediante la procreación, mediante los misterios de la sexualidad. Por ello el símbolo sexual era para los griegos el símbolo venerable en sí, el auténtico sentido profundo que hay dentro de toda la piedad antigua. Cada uno de los detalles del acto de la procreación, del embarazo, del nacimiento, despertaba los sentimientos más elevados y solemnes. En la doctrina de los misterios el dolor queda santificado, los, dolores de la parturienta, santifican el dolor en cuanto tal, todo de venir y crecer, todo lo que es una garantía del futuro implica dolor. Para que exista el placer del crear, para que la voluntad de vida se afirme eternamente a sí misma, tiene que existir también eternamente el, tormento de la parturienta. Todo esto significa la palabra dionisio, yo no conozco una simbólica más alta que esta simbólica griega, la de las dionisias. En ella el instinto más profundo de la vida, el del futuro de la vida, el de la eternidad de la vida, es sentido religiosamente, la misma vía hacia la vida la procreación, es sentida como la vía sagrada. Sólo el cristianismo, que se basa en el resentimiento contra la vida, ha hecho de la sexualidad algo impuro, ha arrojado basura sobre el comienzo, sobre, el presupuesto de nuestra vida. La psicología del orgíasmo entendido como un desbordante sentimiento de vida y de fuerza, dentro del cual el mismo dolor actúa como estimulante, me dio la clave para entender el concepto de sentimiento trágico, que ha sido malentendido tanto por Aristóteles como especialmente por nuestros pesimistas. La tragedia está tan lejos de ser una prueba del pesimismo de los helenos en el sentido de Schopenhauer, que ha de ser considerada. Antes bien, como rechazo y contrainstancia decisivos de aquel. El decirse a la vida incluso en sus problemas más extraños y duros, la voluntad de vida, regocijándose de su propia inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más altos, a eso fue a lo que yo llamé dionisíaco, eso fue lo que yo adiviné como puente que lleva a la psicología del poeta trágico. No para desembarazarse del espanto y la compasión, no para purificarse de un afecto peligroso mediante una vehemente descarga del mismo, así lo entendió Aristóteles, sino para, más allí del espanto y la compasión, ser nosotros mismos el eterno placer del devenir, ese placer que incluye en sí también el placer del destruir. Y con esto vuelvo a tocar el sitio de que en otro tiempo partí, el nacimiento de la tragedia fue mi primera transvaloración de todos los valores, con esto vuelvo a situarme otra vez en el terreno del que brotan mi querer, mi poder, yo, el último discípulo del filósofo Dioniso, yo, el maestro del eterno retorno. Friedrich Nietzsche Tradi. A Sánchez Pascual. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.